Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Dofcock, que raro se me hace decirlo, y bienvenidos de nuevo al canal, al primer vídeo, al primer vídeo del proyecto, introduciendo al nuevo proyecto de este gran juego, este Clash of Clans, que la verdad que es una viciada, es un placer tenerlos aquí a todos conmigo en este canal, en este nuevo proyecto, y este vídeo lo que se va a tratar un poco es explicar todo lo que voy a hacer, bueno, tenéis mi aldea de fondo, porque es lo que se hace, ¿no? Tener la aldea de fondo para comentar un poco el gameplay, y lo que voy a hacer, bueno, la verdad que la mayoría de los vídeos van a ser en live, casi todos serán en live, eso estará chulo, a lo mejor hago algún ataque en 2.0, por eso de innovar con el Call of Duty, ¿no? Eso puede estar interesante. Y nada, deciros sobre todo, ¿cómo voy a llevar este canal? Pues la verdad que voy a subir bastantes vídeos, porque no se tarda mucho en sacarse un gameplay en el Clash of Clans, es bastante fácil, y hay muchas, muchas cosas para subir, y yo creo que muchas cosas interesantes, ya dije, el canal de Call of Duty es para Call of Duty, y el canal de Clash of Clans va a ser para esto, para Clash of Clans. ¿En qué va a consistir el nuevo proyecto? Pues yo creo que es un proyecto muy ambicioso, y vamos a empezar ya hoy mismo con las series, lo que haré será subir, crear un par de series nuevas, aunque tengo pensada ya unas 4, la primera serie de todas es Revisando a mi aldea, lo que haré será, pues, cada día tocaré, o cada día, o cada vez que toque la serie, tocaré un poco un palo de los diferentes temas de mi aldea, pues hablaré de las defensas, hablaré de los héroes, hablaré de cómo está distribuida mi aldea, porque obviamente no es perfecta, pero tiene una razón para que esté distribuida de la manera en la que está, y así, pues, os pueda yo decir lo que voy haciendo con mi aldea, cómo la vais viendo vosotros, ayudaros con la vuestra. También haré una serie, empezaré una serie dentro de no mucho, ya avisaré cuando, de Revisando Aldeas, me pasaré en una aldea, yo la miraré y diré, pues, las cosas que veo que hay que cambiar, así, pues, vosotros también podéis aprender un poco, ¿no? Las siguientes series son las guerras, las guerras que es una parte muy importante en el clan que estoy yo, en el clan Los Nubis, que, por cierto, se ha llenado enseguida, en cuanto subí el vídeo de ayer, pues, hay guerras diarias, guerras todos los días, entonces, haré, subiré los ataques de todas las guerras, diré cómo los planteo, cómo los veo yo, qué hechizos hago, qué tropas hago, cómo atacamos en el clan, y ya tenemos unas cuantas guerras ganadas, y yo creo que así podéis mejorar vosotros también en vuestras guerras. Con respecto a si queda sitio en el clan o no, pues, la verdad es que son 50 sitios, ojalá hubiese 5.000 sitios para que entréseis todos, pero no, entonces, seguramente, de momento no, pero dentro de unos cuantos días o unas semanas, hagamos cantera del clan Los Nubis, y yo, pues, si haremos cantera, pues, haremos como mucho 5 clanes, 5 clanes, que los Nubis 1, los Nubis 2, los Nubis 3, los Nubis 4, los Nubis 5, se pondrá a un líder en cada uno de los clanes, y yo me iré pasando por todos los clanes, y pues, eso estará guay, ¿no? Y así, pues, por lo menos unos cuantos suscriptores pueden estar con nosotros, aunque lo suyo sería que unos saliesen y entrase en otros, en función de si son activos en guerra o no, y así todos podrísemos dar lo mejor de nosotros en el Clash of Clans. Por tanto, nuevas series, pues, será Revisando Aldeas, Mi Aldea al Detalle, que seguramente se llama así la serie, la nueva serie de las guerras, la verdad que va a estar muy, muy, muy entretenido, y habrá muchísimas cosas, hablaremos también de todas las investigaciones, que es la parte que más me interesa a mí del tema del Clash of Clans, habrá muchísimos ataques, también hacerme caso que hay cosas muy interesantes, como las mejores horas para hacer farming, y la explicación de por qué son las mejores horas para hacer farming, he pensado en todo, y en su día lo pensé, y la verdad que ahora que tengo un canal de Clash of Clans, puedo compartirlo con todos vosotros. Y nada, pues este vídeo es muy cortito, porque es el de vídeo de introducción, así que nada, espero que, como siempre, que suba Clash of Clans, le deis un gran like, que digáis a la gente que le guste Clash of Clans, que bueno, que se pase por mi canal, que no está de más, y nada, pues nos vemos hoy en los siguientes vídeos que vaya a subir, chicos, este vídeo ha sido cortito, simplemente para explicar el nuevo proyecto, lo he dicho una vez más, un placer teneros aquí, espero que disfrutéis mucho jugando Clash of Clans conmigo, y... y pues eso, nos vemos en el siguiente, hasta luego chicos.